Música Mis impresiones iniciales de Wagner es que él es alguien que siempre está pensando en los demás. Él siempre ha estado al lado mío cuando yo necesitaba algo, cuando estaba pasando por malos momentos. Wagner, él es un gran ser humano. Mi nombre es Wagner Matarrita, vivo aquí en Nueva York. Tenemos una compañía de General Construction. El nombre lo sacamos de las iniciales de nuestras hijas, Nicole, Scarlett y Catherine. Cuando nos conocimos, yo le pregunté que si era de alguna religión y él dijo, no exactamente, dice. Le digo, ok, yo soy de la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Fui a la capilla el primer domingo y desde ahí seguí yendo. Los misioneros poco a poco fueron entrando hasta que una vez empezó a hacerme ella alguno de ellos. Lo que yo siento que cambió, se puede llorar también. Está bien, está bien. Elder Olsen y Elder Sumpcion, ellos tenían algo especial. Cada vez que llegan ellos a mi casa, siento el espíritu, siento paz. Sentí algo en ese momento de que me decían que era el tiempo de bautizarme. No solamente se bautizó, sino que está poniendo todo su empeño para ser una nueva persona. He aprendido a valorar el matrimonio, la familia, a otras personas. Él ha cubierto esa necesidad tan grande que tenemos de ser un ejemplo para los jóvenes. Yo los veo como si fueran mis hijos. Lo que me gusta de Wagner es que eres la misma persona cuando está en la casa, cuando está con nosotros. Wagner, tu ejemplo y tu servicio ha sido una bendición muy grande para los miembros de este barrio. Wagner, bienvenido. 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 Gracias.